¿Qué onda gente? ¿Cómo están del canal de Guillory's Games? Bueno, ya estamos en otro gameplay de Harry Potter y la cámara secreta para PC Y ahora sí te va a cargar el payaso, carnal Eso se escapa de mi competencia, Potter Por esa puerta, por favor, Potter ¿Ya qué? ¿Qué? ¿Qué culebra? O sea, por esa puerta y quién sabe si hay Mujerzuela si me quieran violar No, hay que cuidar el... ¿Eh? ¿A poco no? El despacho de acá, de Dumbledore Este debe de ser el estudio del profesor Dumbledore Este pájaro parece enfermo ¡A orden, llamas! A la verdad El Fénix Pues vayamos Ya ni me extraña, aquí todo es mágico Acá hay un cromo Es el viejo sombrero seleccionador del colegio Me preguntaba dónde lo guardaban Te has estado preguntando si te puse en la casa correcta Sí Tú fuiste especialmente difícil de colocar Sigo pensando lo mismo que entonces Lo habrías hecho bien en Slytherin Oh, Dios mío Chale, contigo Buenas tardes, Harry ¡Aaah! Profesor, su pájaro No pude hacer nada De repente empezó a arder Fox es un Fénix, Harry Los Fénix arden cuando les llega la hora de morir Y renacen de sus cenizas Fascinantes criaturas, los Fénix Pueden transportar cargas muy pesadas Sus lágrimas tienen poderes curativos Y son mascotas muy fieles Qué fuerte Profesor, solo quiero que sepa que yo no lo hice Sé que tú no eres Pero, de todas formas, quiero hablar contigo ¿Qué me va a hacer? Debo preguntarte si hay algo que te gustaría contarme Salazar Slytherin era famoso por su capacidad para hablar con las serpientes ¿Nada de nada? No, nada, profesor Muy bien, si estás seguro Buenas noches, Harry Buenas noches, profesor Aquí estás, tienes que ir a los aseos de Myrtle la Llorona Hermión te está esperando Pues bueno, vamos al baño de Myrtle la Llorona Bueno, aquí hay este de Alohomora Ah, ya lo abrí anteriormente Pero bueno, vamos a ver qué más pasa Sígueme, Harry Ay, sí, sígueme ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si, Ron, eres un suicida, carnal Ey, ey Bueno, ya llegamos al baño Me siento muy incómodo en el aseo de las chicas Ahí dale con eso Me gustaría que dejaran de interrumpir mi paz y tranquilidad Tengo sentimientos, ¿sabes? Aunque esté muerta Es muy susceptible, ¿verdad? ¿Qué es esa peste tan horrible, Hermión? Debe de ser la poción multijugos Bien, solo necesitamos un ingrediente más para que la poción sea totalmente eficaz Vamos a necesitar algo de Goyle para terminar la poción ¡Qué asco! ¿Y qué hago para encontrar a Goyle? A esta hora suele estar husmeando morras Lo único que tienes que hacer es seguir el rastro de comida Coger el trozo de Goyle y traérmelo Buena suerte, Harry Gracias, Ron Bueno, tengo que seguir el rastro de comida y... Ir por Goyle Y bueno, pues ahorita estaba grabando un clip para mi canal principal Que probablemente ese video, a ver, miércoles, jueves Lo más probable es que el día de hoy ya esté arriba de ese video Pero bueno Vamos a empezar En cuanto termine de subir las escaleras Se van a alisar Pues parece que no Espera, aquí hay algo extraño Vamos a ver qué chingadas pasó ¿No pasa nada? Vamos a tomarnos una de esas Dice que está el cofre Un chingado contigo Exacto ¿Era un cromo? No lo podíamos dejar pasar Yo me acuerdo que las escaleras se alisaban Pues no, al parecer está bugueado O algo por el estilo Pero aprovechémonos del bug Bueno, si alguien de ustedes ya ha jugado este juego Por favor, déjenmelo en los comentarios Si me bugueé O así eran las escaleras Realmente tengo muchos que no jugaba a esto Avancemos Ahí está Sí, muy bien A ver Ahí abajo Soy un pro Se alcanzó Excelente Soy un pro Se me hace demasiado estúpido que estés ahí Pero bueno Ok Bueno, si estás viendo esta parte del video Recuerda darle un like, por favor A la página de Guilleulis Games Guilleulis TV Y seguirme en Twitter Arroba Guilleulis Fue el momento spam del video Ya Con eso Es suficiente Continuemos Aquí hay un libro De Guardado Y no de Andrés Guardado Sino de Guar Esas madres se asustan Continuemos Continuemos, continuamos Continuemos, continuamos Poco a poquito Poco a poquito Vamos avanzando Entonces que yo voy por un champurrado Que escucho que está pidiendo un champurrado Un champurrado en Starbucks Entonces yo me quedé de ¿What? O sea ¿What? O sea ¿Nete un champurrado en Starbucks? ¿Qué? Libendo 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 Ah, ya vi para que era Libendo 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 Ya Parece que te están violando Hola Randita Au Desperte Ok, creo que ya me perdí Ya no sé a dónde carajo Me voy Au Me voy a morir O sea, ¿qué pedo? Me caí Me regresé Me valió madre Bueno, ya regresamos A la parte Donde era Bueno, ya Vámonos En el de ¡Ay! No, espera Yo me quedé Con la duda Que qué chingados Era ya Otra vez Vamos con la Violada De Harry Potter Pero ya saben Que la curiosidad Mató el gate Y ahí voy Otra vez Es que Ahí hay un baúl ¿Cómo carajos Llego De un brinco Lo veo muy Muy, muy, muy Remoto Por Allá Sí Ni modo Se la persinó Me la persiné También No Pinche rana Por acá Hay Unas hadas Según recuerdo Sí, aquí está Excelente Alohomora A mí solamente Me sirven Los cofres Cuando traen Cromos Continuemos Estoy Siseando ¡Ay! Espérate, carnal Espérate, carnal Espérate Qué agresivo, oye Espérate Son unos trollers La primera A ver Vemos que por acá Espérate Ya le dimos Vamos a subir A ver Qué tranza Carnal A ver Qué pachuca Por Toluca Debajo de mí Se abrió Una escalera Si hago Esto Ay, no me friegues Otra vez De estos Puzzles A ver Según yo Tiene que quedar Del mismo color ¿O no? Sí Bueno Ya abrí Allá Y pues bueno Gente Espero que les haya Agradado El gameplay Y bueno Ya sabes Comentar Likear Suscripcionar Y todas esas cosas Que terminen en Y bueno Yo aquí me despido Gente Bye Eh Adiós.